¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Soccer Manager. Estoy aquí ya en el juego, preparadito para darle a la siguiente jornadita contra el Cádiz. Y vamos a ver, llevo varios días sin grabar, ha pasado el fin de semana y voy a intentar grabar varios capítulos seguidos. Y nada, simplemente he puesto ya todos los jugadores bien puestecitos y ya veis que mantengo la misma estructura de estrategia. Y me cago en el anuncio de marras, tío. Me cago en el anuncio de marras. A ver si me deja pasarlo ya de una vez. Y vamos con ello, chicos. A ver si me deja pasarlo. Ahí, vale. Y parece que ya podemos. A ver, ahí está, vale. Espero poder ganar este partidito, la verdad. Vamos a subir ahí. Mira, minuto 5, parece que vamos a tener ocasiones. He metido, no sé si os lo dije en el partido anterior, me suena que sí, que ya había metido a Borja Barrenetzea ahí en el centro de la defensa. Y su hermano, como le digo yo, Ander, también está ahí progresando bastante. A ver si crece un poquito más. Y lo subo. Vamos allá, Yokuslu, Suárez. A ver, Suárez. El aclarado que le hacen a Suárez. Nada, nos defienden bastante bien. Y nos quedamos con las ganas. Vamos, Gotze. Minuto 9. Vamos para allá. Gotze tirando faltas, no sé yo qué tal. Nada, esto... Nada, nos la paran bien. Nos la paran bien. Bueno, So3. Saca ahí el baloncito de atrás. Pacheco amarillita. Estamos jugando bastante bien. Sí que es cierto que tenemos allá Cuesta y a Borja un poquito mal. Pero bueno, vamos allá. A ver si hacemos algo. Estamos con más posesión, con más tiros. Minuto 30. A ver si logramos alguna ocasión interesante. Mikolenko está jugando bastante bien. Cuesta, no sé qué le pasa, eh. 5'8 de valoración. No mola nada. Ninguna opción más de cara al descanso. Y... Minuto 45. 0-0 al descanso. Y media parte. Vamos para allá. Mitad del partido. Tuvimos ahí dos ocasiones, pero no se concretó nada. Vamos a ver qué hacemos, chicos. Uf, opción para ellos. Arnaiz. Arnaiz tírala fuera. Fuera. Bien, se va arriba. Se va bien. Ahí. Se va bien. Vamos para allá. Rubén Blanco va a sacar el baloncito. Esto no nos ayuda mucho. Que digamos, nos podríamos poner... Seguir peleando con el Villarreal. El Sevilla sí que lo tenemos ahí. Que detrás no nos adelantaría en puntos cuando jugase su partido, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver un cambio táctico. Vamos a ver. Creo que vamos a meter... Yoculo puede jugar de central. Puede jugar de central. Vamos a meter a este. Y mira, ya tengo aquí a Borja Barrenetzea, que está con valoración 71. Le damos un voto de confianza a Morelos. Venga, vamos a darle un voto de confianza a Morelos. Vamos a hacer este doble cambio. Y a ver qué pasa, chicos. A ver qué pasa. Vamos a dejarlo así. Estos cambios son un tanto raros, pero Cuesta no ha jugado del todo bien. Es nuestro mejor jugador en defensa, pero bueno. Hay un buen cambio ahí con Yoculo, que puede jugar de central. No estamos teniendo mala posesión ni malos disparos, pero no concretamos nada. No concretamos nada. Vamos a poner esto así. Vamos a cerrar esto. Y vamos a poner a Denis Suárez ahí arriba. A ver si... O incluso abiertos. Vamos a jugar con esto abierto. A ver qué pasa, chicos. Porque es que... No me gusta esto. No, nos roban el balón ahí. Yoculo llega. Okai, 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 okai. Okai, por favor. Okai. Buah. Tiradas de cuenca. Como metiese eso, me cago en la mar. Minuto 91. Y va a terminar el partidito. Se ha quedado ahí bugueado. Saque de puerta en largo. ¿Mendez? ¿Saque de puerta en largo? ¿Pero qué está pasando? Pues nada. Esto tiene pinta de final del partido. Minuto 92. Y aquí termina. Bueno, pues un 0-0 que no nos sirve para mucho. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el resto de la jornadita del vídeo de hoy. Ahí está el Villarreal, la Real Sociedad, gana el Barcelona. Oferta de Lewis rechazada. Es verdad, había intentado fichar un lateral izquierdo. Pero bueno, de cara ya al mercado invernal. Vamos a ver cuántos días nos quedan para el entrenamiento. Que no tenemos Champions por medio. Nos quedan seis días. Hasta la jornada siguiente no creo que... No creo que tengamos opción. ¿Vale? Entonces vamos a darle a continuar. Pierde el Racing de Ferrol. Gana el Oviedo. A ver qué nos cuentan por aquí. Zidane quiere más tiempo. Reconozco. No puedo garantizarte más partidos. Sí que quiero ponerle más tiempo. Vieira, reconozco que tal. Araujo. Le voy a dar que no puedo. Jugador del mes. Vamos a verlo. Será... Mario Götze. Vale. Me parece bien. Mario Götze ha jugado bastante. Vamos a ver la táctica. Vieira, ¿por qué está fuera? Vamos a meter a este, que tiene más química. No sé por qué voy a ir hasta afuera. Vamos a quitar a Kennedy. Creo que voy a ir hasta afuera porque se había lesionado, si no recuerdo mal. Vamos a darle a continuar. Va a haber rotación. Va a haber rotación. Va a jugar más partidos. Vamos a darle a sorteo completo ya directamente. No sé si... No, por ahora no me toca jugar. Es verdad. Tengo partidito contra el Atlético de Madrid de la Supercopa. Buah, el Barcelona 5-1 al Atlético de Madrid. Ojito. Ojito. El Cádiz pierde contra el Sevilla. Que el Sevilla me la puede liar. Vamos a ver el entrenamiento. Yo creo que ya podré, ¿no? Sí, ya puedo. Vale. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a poner aquí... Defendiendo y ofensivo. Vamos a potenciar un poco el ofensivo, chicos. Creo que es bastante importante el potenciar el entrenamiento ofensivo. Solo voy a poder darle un entrenamiento con moneditas. Así que, bueno, nos crecerá ahí un poquito. Bien, Borjita. Bien, Borjita. Este canal, Marco Cana, es un central que también tiene muy buena progresión. ¿Vale? Y está por ahora en el equipo de suplentes. Cuando se me vayan Hugo Mayo y demás, pues ya le daré a él el paso al primer equipo. ¿Vale? Así que, bueno, poquito a poco vamos a mejorar ahí nuestros entrenamientos. Y Borja, subes de nivel. Se queda el palo, ¿eh? Se queda nada de subir a 76. Y... y Luka Zidane ya en breve de 73 a 74, ¿eh? Vamos a tener que empezar a darle minutitos ya. Ojito. Y Cuesta parece que se ha estancado ya un poquito en el 79. Vamos a darle a continuar. Y... 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 vamos a ver. Táctica es el... Vamos a poner a Vieira, venga, que nos ha pedido minutitos. Sí que de moral está un poquito bajo para este partido. Pero bueno, vamos a... vamos a jugar así. ¿Vale? He hecho también el cambio de Mikolenko. Aunque está un poco más cansado el otro. Vamos a poner a Mikolenko, ¿vale? Por el cansancio. Y... y ojito con Luka Zidane. Vale, yo creo que podemos ir así. Néstor Araujo me da un poquito igual. Kennedy... sí que no, pero bueno. Vale, vamos a jugar así. Vamos a ir así. Contra el Bilbao, que es un partido así... que aparentemente un poco complicado. Vamos a darle a continuar. A ver si tenemos suerte y no nos salta el anuncio. Raúl García. De titular. Y Muniain. Y la defensa la tienen muy buena. Vamos a quitar ya la musiquita. Subimos el sonido ambiente. Y a ver qué pasa en este partidito. En casa del Atlético de Bilbao. Que por ahora... Pues no va del todo bien. Suárez. Suárez. Vale, Méndez. Méndez. Trata de irse de Muniain. No lo logra. Mikolenko se la pasa a Suárez. Suárez puede meterle ahí al centro. Se la pasa al centro a Vieira. Y gol de Vieira. Tenía que ponerle titular. Me lo dijo. Y vamos ahí. Vamos ahí. Vieira va a jugar. Vieira va a jugar. Tiene que crecer ahí. Vamos. Minuto 9. Golito. Golito, 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 golito. Mikolenko. No juegues mal. No juegues mal. ¿Eh? Bryce Méndez va a tirar faltita. Vamos a ver qué hace Bryce Méndez. La tirará por el palo corto. Por el palo largo. La centrará. Vamos a ver. Por el palo largo. Y se la coge Simón. Como si nada. Sí que es cierto que tiene muy buena defensa. Este Atlético de Bilbao. Los de atrás. Íñigo Martínez. Verchiche. Capa. Unai. Son buenos defensas. ¡Uh! Santimina la roba. Santimina la roba. Se la pasa para Suárez. Nah. No fue buen pase. Íñigo Martínez le bloquea bien. Bryce Méndez. Se la pasa otra vez a Denis Suárez. Hace un aclarado. Se queda solo delante del portero. Gol, 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 gol. Golito. Golito. Vamos ahí. Un buen golito que nos viene bien. Vamos a ver. Fran Beltrán. Joder. ¿Cuántas ocasiones? ¿Cuántas ocasiones? A ver si son positivas porque estamos pasando hacia atrás. Vieira. Uy, uy, uy. Qué pase de Vieira. Qué asistencia de Vieira para Suárez. Y nos llevamos el tercero. Qué buena asistencia de Vieira que me pidió la titularidad. Y lo está demostrando, eh. Lo está demostrando ahí bien. Vamos a ver. Suárez. Nah, los cornos nunca hacemos daño, tío. Los cornos nunca hacemos daño. Siempre le caen a ellos. Y luego nada. Vieira 9 con 2. Denis Suárez con dos golitos. Pues un 10, eh. Ojito que va bien. Parece descanso o Muniain nos la puede liar. Vale. Descanso. 3-0 al descanso contra un rival complicado. Me parece a mí rival complicado el Bilbao. Vieira está ahí un poquito cansado. Mi colenco sí que hoy en este partido está cojeando. Meteré al otro lateral, eh. Como siga cojeando. Minuto 60. Cambio. Minuto 60. Cambio. A Vieira creo que por ahora no lo voy a quitar. Mi colenco no... No remonta, eh. Mi colenco no remonta. Están atacando precisamente por el lado izquierdo. Corta ahí mi colenco. Braisman después de cortarla. Capa. No la centro. Vicente. Vicente. No sé quién eres. Vicente. Capa la centra para Córdoba. Para López. Y gol de López. Mi colenco. Mi colenco. Vamos a cambiar a mi colenco. Vamos a cambiar. Si me dejan ahí. Mi colenco. Que aún encima te sacaron amarilla. 5 con 1 de valoración. Mal. Mal. Quiero hacer debutar a Ander. Pero Ander tiene que jugar en banda. No sé cómo se puede cambiar la posición aquí. Que aprenda una posición de media punta. La verdad es que si no se puede en este juego. No lo sé. Si no se puede. Coge ahí un poquito. La verdad. El juego. Barrenetzea. Suárez. Uf. Están atacando ellos. No me gusta nada. Muneaín. Vicente. Vicente para López. Y otro gol de López. Otro gol de López. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Chicos. No me lo puedo creer. Vamos a ver. Táctica. Instrucciones. Santimina. Pues es el mejor Santimina. ¿Ve ir al mejor de capitán? No. Es incluso mejor Barrenetzea. Pues vamos a poner a Barrenetzea de capitán. Aquí no tengo nada mejor. Vamos a poner mentalidad muy defensivo. Porque no quiero perder el partidito. Y nos la jugamos. Metemos a Lucas Zidane. Vamos a meter a Lucas Zidane. Porque con un 5 de valoración. No estará muy contento. ¿Puede jugar ahí Vieira? Puede jugar ahí Vieira. Vamos a poner a Suárez atrás. Me da un poquito ahí más de confianza. Y Jokuzlu lo vamos a poner así. Santimina no voy a poder... Un 4-4-2. Bien... Un 5-4-1, perdón. Bien marcado. Vamos a ponerlo ahí. Lo siento Rubén. Pero te han metido dos goles en... ¿Cuánto? Dos goles en seis minutos. Es que... Hay que cortar eso. Lucas Zidane va a jugar. Por ahora no hay ocasiones. Espero que siga así. Minuto 85. Estamos jugando con ultradefensivo. Con Lucas Zidane en la portería. Minuto 89. 90-91. 92-93. 90 y... Descanso. No, fin de partido. ¿Qué digo? Descanso. Fin de partido. Borja, sácala de ahí. Vale, 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 vale. Buen partido. Buen partido. Buena victoria. Más que buen partido. Buena victoria. Hay que reconocer que... Que buena victoria. Vamos a bajar un poquito el sonidito de la música. El Madrid le gana 4-0 al Betis. No me he fijado en cómo han ido el resto de... Cómo nos ponemos con esta victoria, la verdad. Vamos a verlo y ya terminamos el vídeo por aquí. No queremos publicidad. Vamos a ver un segundo cómo vamos en liga. Seguimos de octavos. Vale. El Villarreal ha subido. Estamos a un punto del Bilbao. Mira, nos acercamos ahí al Bilbao con esta victoria. Nos va bastante bien. Y nos podemos acercar a la todopoderosa Real Sociedad. Que la verdad es que... Bueno, lleva unos partidos un tanto malos. Pero bueno, el Madrid estamos bastante lejitos de ellos. Estamos a 8 puntazos. Pero bueno. Vamos a tratar de pelear un poquito esto. Vamos a ir dejándolo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que me apoyéis aún más. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.